Para nosotros es todo un honor estar representando a la institución. Por más que en algún momento nos sentimos como que competíamos y la universidad se enteraba, es todo un honor para nosotros, o por lo menos para mí, ser parte de una universidad pública donde realmente conocí muchísimas personas y gente que me ha transmitido un montón de conocimientos, pasión. Entonces estar representando todo eso, que en realidad es algo que no tiene una explicación. Y lo que es la universidad pública, representar a la universidad en una actividad como esta, que es un mundial, para mí esto es un orgullo, no es fácil de explicar con palabras, pero es eso. Bueno, fue la primera vez que nuestra universidad clasificó un mundial y de esa primera vez que fue el año pasado en realidad, en nuestro mismo equipo, en la segunda ocasión que participamos salimos campeón de Latinoamérica y entonces fue la primera vez que salió campeón de Latinoamérica en una universidad del interior del país. Así que yo creo que esto puede motivar a los intentos que hubo de nuestra universidad y de otras universidades de acá de Rosario en participar en estas competencias, a saber que se puede, que podemos clasificar mundial, se pueden clasificar periódicamente equipos de nuestra universidad, yo creo, lo que sí tiene que haber un sustento de infraestructura. Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros, para cualquier equipo que venga ahora a posteriori, vamos a estar. Pero estaría bueno de que exista, como existen en otros países, como existe en Sao Pablo, como existe en, bueno, yéndose más allá a otros países que son potencia en esto, en Rusia, en China, un apoyo, una infraestructura para que no seamos solo nosotros, no sean solo unos chicos muy motivados por esto, que se pusieron y lo lograron, sino que haya continuidad, que sea la Universidad Nacional de Rosario, participe en la competencia y no sea Pablo, Mariano y Martín.